Hemos llegado a Río de Janeiro. Ya aquí en tierras brasileras, no sé, un amigo de un amigo, es una historia difícil de contar, hizo los contactos para nosotros aquí en Río y resulta, nos vienen a recoger. Joao, que es un motoquero que creo que tiene una fundación, de hecho, acá en las favelas de Brasil. Aquel día seríamos recogidos por Joao y Leo, quienes nos llevarían a la fundación donde nos quedaríamos un par de días para conocer Río de Janeiro antes de ir por la caballota. ¿Dónde estamos, mija? Pau de azúcar. No, no, no es el pan de azúcar. ¿Ahí está el Cristo? Valentina no sabe ni dónde andas. Bueno, venimos al Cristo Redentor. Que cómo crearon todo este sistema en medio de la naturaleza, porque el Cristo es muy lejos. Cuál de las cosas más importantes es venir al Cristo con un clima muy bueno para que se pueda ver, ¿cierto? Sí, por suerte. No es recomendable venir con Dianos Vlado. Tienen escaleras eléctricas. Tienen escaleras eléctricas. Menos mal. Está bueno ya después de ratas suyas. Y ahí estamos ya viendo el Cristo. ¿Sí o no, Valentinita? Y aquí lo tenemos. Ahora busca un lugar donde sacar la foto. Bueno, esto se sabe que es parte del Cristo. Y llegamos al Cristo Redentor. Está la vista desde aquí arriba. Se ve, la verdad, muy, muy bonito. Aunque está medio nublado el día, pero igual se alcanza a ver allá. Este, el que se ve ahí a esa piedra grande es el pan de azúcar. Que también es otro sitio importante de aquí, el cual vamos a ir a ver. Aquí hay que tener un poco de paciencia para sacar la foto, pero igual está una buena experiencia. Obviamente es un lugar turístico donde viene mucha gente, así que hay que venir nomás con tranquilidad. Pero hay una queja que estábamos todos sufriendo. Un calor. Todos transpirando, pero toda la gente está ahí secándose como se puede. Mira, hay aquí debajo, ahí está la espalda del Cristo. ¿Y aquí? Aquí es un momento para respetar Santiago. Yo creo que deberíamos entrar a llenarnos de toda la energía, agradecer para continuar nuestro viaje. Entra, entra tú. Valentina entró allá a hacer puro show, porque es más demonia que cualquiera. Bueno, otra cosa que contar, los brasileños son muy, muy religiosos, muy católicos y muy cristianos. No se ve mucha iglesia acá, no se ve mucha iglesia acá en Brasil. No. Esta es una vista panorámica. Una vista panorámica. Última toma. Y nos fuimos. Bueno gente, y hemos llegado al Pau d'Azuca. Así que ahora vamos a entrar para subirnos al teleférico e irnos hacia esa punta. Va demasiado rápido subiendo. Pensé que iba más lento. Aquí subimos y encontramos la primera, como las cabinas antiguas que habían parece, ¿no? Mira, nos convirtieron en tiendas. A mí siempre me interesa leer mucho las informaciones, porque ahí según dice que en 1912 fue que se abrió el primer bandino. O sea, la primera cabina que hay ahí. Y según, este fue el tercer telesférico abierto en el mundo. Entonces no estamos en ninguna parte así que no sea importante. Y esta fue como la segunda modificación que se hizo. Río igual se caracteriza o por lo que hemos visto es como una ciudad tan grande de inmersa en plena naturaleza. Y donde se ve rodeado de mar, mucho cerro, mucho verde, muchas montañas. Creo que eso se caracteriza mucho de acá y es una de las cosas que puedo decir que me gusta bastante. Ya se viene el otro tramo del telesférico. Miren allá. El día iba fluyendo excelente. Pero un pequeño incidente casi nos cambia el día. ¿Cómo tienes un accidente de esa manera? ¿Qué? 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 Ay, cae en el mismo pie que me doble el otro día. ¡Uy! Dios, gente. Esto no es fácil estar grabando. Estaba esperando que un mexicano se saliera no sé de cuánto rato. Hace demasiado frío ahí. Y el viento me tapó en la cara que llevaba la vuelta con el agua. Y se dobla el pie. Miren, miren el piso y miren lo difícil que es sacarse una foto, grabar, que está todo muy lleno. Ok, y aparte ven, te amo, chico. Eso también fue parte del accidente que le tapó los ojos. Las escaleras de Celerón en Río de Janeiro es un punto muy visitado en la ciudad. Localizado en el bohemio barrio de Lapa, construidas por Jorge Celerón, un chileno quien tras viajar por todo el mundo se enamoró de la ciudad y decidió quedarse allí. Cuando decidió mudarse a su nuevo hogar, percibió que las escaleras estaban en pésimas condiciones y renovó los primeros escalones de su casa. El resultado le encantó tanto que se convirtió en un hobby para él. Con el tiempo, el trabajo de Celerón se volvió cada vez más famoso y comenzó a recibir donaciones de todas partes del mundo de viajantes que pasaban por Río de Janeiro. Te das cuenta que acá tiene una particularidad diferente porque se ve la escalera hacia arriba toda con azulesco y de aquí para abajo se ve como una escalera muy normal. Y la otra cosa que me impresiona es cuánto tiempo se habrán demorado en poner cada azulejo. Cuando voy caminando me impresiona porque está todo tan ordenado, está todo muy bien hecho y realmente es como muy bello, muy hermoso. Y a todo esto, qué mejor que chileno. Me da mucha risa. Miren, y acá está todo el comercio donde venden muchos recuerdos, mucha artesanía, caipiriñas y cosas para comer, así que está bien bueno. Mientras caminábamos con Leo por las calles de Río, se me ocurrió que sería buena idea cortarme el cabello en plena calle. ¿Cuál es el valor? Veinte. Veinte reales. ¿Ah? Sabón, ¿no? Supliendo reliquias. Aquí ya estamos terminando, vea. Ahí el hombre tiene... Tiene sus cositas sobre la silla y la máquina es recargable, así que no necesita luz ni nada. Con lo que no contaríamos es que nuestro amigo el barbero trataría de pasarse de listo con nosotros. No, gente, viera la que nos pasó el hombre. Me pasé el billete de cincuenta reales. Me había cobrado veinte y yo esperando el vuelto y ahí viene y me dice, no cara, usted no me ha pasado nada. Ya ve, ve. Sí, comerciante, ¿no? Comerciante, le pasé el billete y después me dijo, no, usted no me pasó nada. Pero bueno, lo resolvimos, le dijimos, no, se lo echó ahí en el bolsillo, en el bolsillo y atrás usted tiene la plata. Ahí dijo, oh, no, caray, disculpa, disculpa, que estaba distraído. Pero bueno, menos mal, aquí estamos con el hombre. ¿Sí o no? Eso. Ahí él le dijo, no, usted tiene la plata en el bolsillo. Por eso hay que estar atento aquí, gente. ¿Qué le acaba de pasar a Santiago Martínez? Que se le quedaron los lentes. Se me quedaron los lentes donde me corté el pelo. O sea, yo me tengo que preocupar de mis cosas y de todas las pertenencias. No puedo preocuparme de sus cosas. Hay que tener mucha paciencia para viajar con él. Mucha. Ahora a ver si la recuperamos. Se fue Leo a ver si se los devuelven. Veanlo, veanlo. Oh, buenas, brigaado. No los había visto. Ah, no los había visto. Yo creo que él le hizo así. No los había visto, o si no, chao. Y bueno, lo que vamos a hacer ahorita es ir a conocer una favela. Pero una favela que está como más o menos hecha para el turismo algo seguro. Porque Leo nos dice que en una favela normal no salimos vivos. Sin un brazo. Sin un brazo. A ver si una oreja. Así que. Vamos a ir para allá y él nos deja como en la entrada. Y de ahí para adentro nos llevan en otro auto, ¿no? Caminando. Ahí pagamos y nos suben como para la favela. Pero el acceso es restringido y hay que pagar 50 reales por cada uno. Para subir a una favela se puede subir en moto o en estas combis que cobran 10 reales. Claro, no, en moto es un suicidio. Me da miedo como andan aquí. La media se puede subir a mí. La media se puede subir a mí. Y la la media se puede subir a mí. Cómo. Qué plástico. No, en todas las favelas se pueden grabar. No, no. Pero hasta aquí puede. Hasta aquí siempre. ¿Quién quiere? 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 ¡Ah! ¡Esta Colombia! ¡Dios! ¡Arriba Colombia! Llegamos aquí y no nos van a cobrar porque ya adora Colombia. Así que le van a cobrar solo la entrada a Valentina. No se nos dijeron vayan para allá. ¡Uh! Miércoles, mira. ¡Wow! ¡Ay! ¡Todo bueno! ¡Oh, vean! ¡Todo bueno! ¡Otra cosa! ¡Otra cosa! ¡Otra cosa! ¡Otra cosa! ¡Otra cosa! ¡Qué emocionante! La verdad que este lugar me encantó porque uno está acostumbrado a ver las cosas turísticas de río, como el pan de azúcar, el Cristo, que te hace ver una vista hermosa, pero acá se siente otra sensación. La verdad que es como demasiado hermoso porque hay diferentes tipos de paisajes. Está el mar, el río, está el cerro, aparte que hay música, está como un ambiente como para disfrutar de toda esta belleza que tiene Río. y con Copacabana al fondo. Demasiado hermoso. Aparte la combinación que tiene la piedra así con la naturaleza y todo el caserío abajo. Top, top, top. Recomendable. El lugar nos encantó, pero una respuesta dada por los meseros cuando les pregunté que si podía levantar el dron, nos sorprendió. ¿Por qué? ¿Por qué no se puede levantar drones? Acabamos de preguntar que si podíamos levantar el dron acá y nos dijeran, no, lo levantan ni se lo bajan de un palazo. Pero bueno, es parte de la realidad nomás. Oiga, gente, una cosa importantísima que tenemos que mencionarle es que muchos de ustedes siempre nos han preguntado, bueno, ¿y ustedes dónde se quedan? ¿Qué hacen para hospedarse todos los días y todo? Pues resulta que muchas veces nos quedamos en lugares obviamente que pagamos, pero la mayoría del tiempo es porque recibimos muchas invitaciones, ¿no Valentinita? Muchas gracias. Muchas gracias. Asociación Nacional de Rehabilitación Juntos por un Ideal. Rehabilitación Juntos por un Ideal es un espacio para fomentar las prácticas deportivas desde tempranas edades, con la participación de más de 80 niños y 50 adultos. Asimismo, también tienen aulas de refuerzo escolar para todas las edades. También tienen servicios de nutrición, fisioterapia y psicología. La asociación actualmente busca mejorar su infraestructura para seguir brindando mejores servicios a la comunidad. La asociación de Rehabilitación Juntos por un Ideal. La asociación de Rehabilitación Juntos por un Ideal. Entonces, se lo agradecería un montón que acá a estas personas lo precisan. En la descripción del video, dejaré los datos de la asociación para quienes quieran ayudar. Bueno, hoy ya es el día final, que vamos a estar aquí en Río de Janeiro. Y ya hoy ya vamos por la campaña. Hola. 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 ¿Cómo está? ¿Cómo está? Bien. Llegamos un poco el ancho, pero llegamos. Se alargó, pero acá estamos. Vamos a ver los tiempos de vuelta. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Aquí estamos. Bueno, gente. Ya estamos aquí. Después de cuatro meses junto a la caballota. Santiago, les quiero decir, no durmió nada. Nada. Yo por mí hubiera llegado y hubiera destapado la moto de una, pero uff. Obviamente estaba muy tarde, llegamos muy cansados, pero son muchas emociones las que se sienten al estar aquí de nuevo. No alargando muchísimo más a los que vinimos. Y ahí la tenemos. Ahí la tenemos. Bien linda y bien bella. Después de tanto. Me emociona porque... Escucha que pasaron muchas cosas para poder regresar, ¿cierto? Sí, para poder estar aquí de nuevo. Fue demasiadas cosas las que tuvimos que hacer en estos cuatro meses para poder decir, hoy estamos acá de vuelta con todas las ganas, con toda la motivación. Ahora sí, lo que vamos a hacer es conectar la batería, que yo la había dejado desconectada todos estos meses. Pero lo que sí trajimos fue un partidor de batería. Vamos arriba. Vamos arriba. Pablo, la persona que nos regaló el partidor, dijo que él echó a andar un camión con esta cosa. Entonces yo dije, pucha, si echó a andar un camión, ¿qué puede hacer con la caballota? Ahí está, ahí está. Dando señales de vida. Aquí le tenemos conectado el partidor. ¿Qué dices? Arranca. Sí, le tengo fe. Tengo miedo. Espérate, espérate, espérate. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ya! 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 Eh. Eh. Eh, 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 eh. ¡Ehhh! ¡A la primera! ¡A la primera! ¡Ja já! ¡A la primera! ¡Es un corazón enorme! ¡Ja ja ja! ¡Pueso Caballota! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Y ni la batería se la cambiamos! ¡Vio! Ella es muy agradecida. En los días posteriores haría mucho el trabajo que tendríamos para colocar la moto a punto y todo el equipaje listo para salir, pero entre medio disfrutaríamos de la buena compañía de Caro, quien fue la que nos guardó la moto y sostiene una amistad con Valentina desde hace muchos años y se daría el tiempo para llevarnos a conocer una maravillosa laguna del que su nombre no es muy fácil de pronunciar. ¿No Valentinita? Sí. La coa de Ararauma. Ararauma. No hemos podido con el nombre, pero está... En Sao Pedro. Sao Pedro, Sao Deia. Sao... 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 Sao Pedro, Sao Deia. Una laguna, una laguna muy hermosa, muy particular y que tiene, es una de las mayores lagunas de sal. Entonces nos venimos acá para sacar toda la energía. Vean qué increíble esta parte aquí. Una parte de la tierra está allá y la otra está allá. Y uno va caminando así como por un camino, como si fuera el camino de Moisés. ¡Gracias! Mi corazón está muy feliz de todo lo que está pasando. Y yo también. Y esperamos que ustedes también sigan ahí. ¿No? Así que no se vayan. Que no se vayan. Que no se vayan. Que no se vayan porque se vienen muchas aventuras. Así que recuerden, suscríbanse, compartan, que este viaje se viene para largo y se viene muy entretenido. Muy bueno. Fueron cuatro meses de mucha lucha, pero aquí estamos. Aquí estamos. Nuevamente. Y como muchos de ustedes lo esperaban, nos vemos el próximo domingo. ¡Suscríbete al canal!